Yo tenía como 14 años, y así con mi hermano le decía, ¿qué hacemos así? Prende un cigarro para que se encienda esto, cosas así, como que cada golpe que se vio de nuevo como que le deseaba lo peor. Y luego, la última vez que me golpeó, yo le dije, le dije esto va a ser la última vez, porque la próxima vez yo le había dicho te voy a matar así. Y en un año, él falleció por un ataque al corazón. Sí, lo que pasa es que me alegré todo cuando murió, porque si no me va a pegar más y esas cosas. Y después seguí con mi hermano así, llamas, saliendo un poco más, porque antes nos mandaban a acostar a las 9 de la tarde. Y miraba para afuera, había pleno sol y habían otros niños jugando y esas cosas. ¿Y tu mamá nos dejó? Pues mi mamá nos dejó poco a poquito para irse con otra persona. Porque llegaba primeramente, avisaba de que no iba a llegar a la casa, luego al otro día también, como que dos veces a la semana, luego una vez a la semana, luego se embarazó y ya se fue. Y aparte de que mis papás son separados, mi papá los venía una vez al año. Ok, entonces, te estoy grabando porque esta información la quiero soltar después a la gente al aire para que la gente, otra gente puedan bendecir con estos testimonios. Y pueden hacer lo mismo que hago yo aquí, eso es el objetivo, ¿no? Desproducirse. Entonces, ya menos se acaba de la causa de tu ataque expléctico, porque en ese entonces te empezaron los ataques explécticos, ¿no? A ese entonces, ¿no? Sí, al año que murió mi abuelo, con mi hermano estábamos escuchando música en un cuarto. Y luego, de repente, de eso me pasó un ataque, pero pensaban que, porque a mi tío le pasaba, pero era por, decían que era por, como tomaban mucho. Y a mi mamá, antes de que yo naciera, también le daban convulsiones. Ok, entonces, tu tío, tío, hermano, tu mamá, ¿no? Sí. Y a tu mamá le daban convulsiones. Sí. Ok. Entonces, básicamente, vemos algo que viene que también generacional, viene ahí, ya. Entonces, ok, sigue, sigue hablando. Luego de eso, me empezaron a llevar al hospital, me dijeron de que era epilepsia, me empezaron a dar un tratamiento, pero estuve un año y medio ahí viviendo, allá, en esa ciudad, con la familia de mi mamá. Luego me fui a, a vivir con mi papá, después de, de mi graduación. Y él sabía de que yo, pues, sufro epilepsia, todo eso. Y lo que pasó que, ahí empecé a comprarme la pastilla por mi propia cuenta, porque ya había otro hospital y empezar a hacer las cosas de nuevo. Lo compraba por mi cuenta, pero ya estaba descontrolado. Y estuve ahí, siete años, viviendo con mi papá, hasta que conocí a mi esposa y me vine para México. Pero durante esos siete años, tenía mi trabajo, empecé a salir con una compañera de trabajo y otros compañeros que tenía en el instituto. Porque estaba estudiando construcción, y ahí empezamos a salir a unas fiestas, a tomar alcohol y esas cosas. Y durante las fiestas se iba conociendo cada vez más, más personas y otras mujeres. Y hasta que pasaron esos siete años y, y un día, chateando, conocí a mi esposa y de que era de México. Y empezamos a orar y todo. Y le dije, si quieres, lo que me pasa a esto, si me aceptas, así como estoy, o si no, 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 no. Y luego, me dijo que sí, porque creo que Dios te sana y todo eso. Y, y como que me volví a reconciliar con el Señor. Orábamos diariamente, diariamente, estuvimos un año así. Y, mientras, conté mi dinero y me vine a México. Ya, ok, está bien así ya, estamos en la historia, ok. Colgo aquí. Vamos entonces a orar, ahora, ahora, hermano. Va a ser libre ahora. Vamos a encontrar una excepción que hay siempre... Bueno, hoy tuve, bueno, todos los días liberaste, porque tengo liberación. Hoy no fue la excepción, así que vamos, pero ahora vamos a hacerte el tuyo ahora rápido, porque llevo que está mal, hermano, y estamos a glorificar a Cristo en este momento. Amén.